¿Qué es la maestría en la noche? ¿Qué es la maestría en la noche? De hecho, ya pegué una reunión con el secretario Orlando May Zaragoza, con el propio Jairo Corintios, el director de Seguridad Pública en Huamantla. La semana pasada estuve con la Secretaría de Ejecutivo de Seguridad Pública. Vamos a ver qué vamos a hacer porque no se puede quedar así. No se puede quedar así.